Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El amor entre Anderchel, que está en el radar del mundo de las revistas, y es considerado uno de los actores más conocidos de Turquía, y Hakan Sabank, conocido como el pescador de amantes de la alta sociedad, siempre está presente. La agenda. La relación romántica de estos dos nombres famosos estuvo en el centro de la prensa sensacionalista. Aunque inicialmente mucha gente pensó que la relación era un entusiasmo temporal, el amor de Andy y Hakan se convirtió en una cuestión de, ¿cuánto durará esto? Me trae preguntas a la mente. El inicio de la relación de la pareja causó gran revuelo con sus publicaciones en las redes sociales. La pareja, que alguna vez simbolizó su amor compartiendo solo las partes del cuerpo del otro, como manos, pies o labios, recientemente sorprendió a sus seguidores posando en poses de cuerpo entero. Anderchel y Hakan Sabank, quienes misteriosamente comparten su amor a través de sus cuentas de redes sociales, llevan a sus seguidores a las alturas del romance. La pareja, que está constantemente en la agenda con los románticos mensajes que se escriben y las fotos de vacaciones que comparten, sigue viviendo su relación a todo trapo a pesar de los rumores que dicen que infinidad de personas esto terminará en un mes. Anderchel y Hakan Sabank, cuyos pasos son seguidos con gran curiosidad, escriben literalmente una historia de amor con las poses que hacen sobre su relación. La famosa carrera como actor de Anderchel y el hecho de que Hakan Sabank sea uno de los nombres favoritos de la alta sociedad hacen que esta relación sea aún más interesante. Lo que la pareja comparte en las redes sociales anuncia a toda Turquía el amor que sienten el uno por el otro. Parece que la historia de amor de Anderchel y Hakan Sabank seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Mientras los seguidores esperan ansiosamente ver cómo terminará esta relación romántica, parece que cada momento que la pareja pase juntas seguirá dando forma a la agenda de la revista. La relación entre Anderchel y Hakan Sabank, uno de los nombres destacados del mundo de las revistas, estuvo en la agenda con las vacaciones que tuvieron las últimas semanas, y fascinó especialmente a sus fans con los gratos momentos que pasaron en Bali. Sin embargo, estos momentos románticos también generaron críticas. Anderchel ha sido frecuentemente criticada recientemente debido al cambio en su actuación y estilo. Recientemente eliminó la frase actriz de su cuenta de Instagram, y borró las fotografías de las producciones en las que participaba, lo que generó rumores de que dejó de actuar. Prensa sensacionalista, afirmó que Erchel dejó de actuar, y comenzó de nuevo sus estudios universitarios de acuerdo con su objetivo de convertirse en la novia de la familia Sabank. Según esta afirmación, Anderchel había entrado en una nueva era para ingresar a la familia Sabank. Sin embargo, si bien no hay una declaración oficial de Anderchel sobre estos rumores, estas acusaciones siguen siendo motivo de curiosidad. Aún no está claro cuáles son los planes del famoso actor ante este cambio repentino en su carrera, y el impacto de su relación con la familia Sabank en esta decisión. Si bien la relación entre Anderchel y Hakan Sabank ocupa frecuentemente la agenda de las revistas, con estos nuevos desarrollos los fans de la pareja y los seguidores de las revistas siguen esperando con gran curiosidad cada paso que da la pareja juntos. Estos interesantes acontecimientos en el mundo de las revistas complican aún más la historia de amor de Anderchel y Hakan Sabank y dejan al público esperando fascinado. En los calurosos días de este verano, Anderchel y Hakan Sabank, una de las parejas más comentadas del mundo de las revistas, dejaron su huella en la agenda con la noticia de que planeaban llevar su amor aún más lejos y celebrar una boda sencilla. Anderchel, que fue vista con su entrenador de actuación en un local de Hitler, negó estas acusaciones y se enfatizó que no existe tal cosa como dejar de actuar. El joven actor rechazó rotundamente las acusaciones de haber dejado de actuar y dijo a los periodistas, no existe tal cosa, es imposible. Por el contrario, Hakan Sabank dio la noticia de un nuevo proyecto y entusiasmo a sus fans. Sin embargo, tras estas declaraciones, pasaron a primer plano las cuestiones sobre el matrimonio, un tema muy esperado. Después de la reunión en Hitler, los periodistas extendieron un micrófono y le hicieron preguntas a Anderchel sobre las novedades de su matrimonio. A la pregunta sobre las acusaciones de matrimonio con Hakan Sabank, la joven actriz respondió diciendo, por ahora no existe tal situación. Si bien esta respuesta demostró que los planes de matrimonio de la pareja aún eran inciertos, también dejó con gran curiosidad a sus seguidores y al mundo de las revistas. El amor de Anderchel y Hakan Sabank sigue estando en la agenda de Turquía, y encuentra una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Si bien las sorpresas y declaraciones románticas de la pareja emocionan constantemente a sus fanáticos, los pasos futuros de la pareja siguen siendo motivo de gran curiosidad. Estos acontecimientos en el mundo de las revistas entusiasman aún más a los fans de Anderchel y Hakan Sabank y les hacen seguir persiguiendo su amor. La relación de Anderchel y Hakan Sabank, una de las parejas más destacadas del mundo de las revistas, parece haber entrado en una nueva era con las últimas novedades. Las acusaciones de que archivaron la idea del matrimonio sacaron a relucir las incertidumbres sobre el futuro de la pareja. La noticia de que Anderchel no quería dejar la actuación y que suspendieron por un tiempo sus planes de matrimonio, afectando la dinámica de la relación, tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Según la información recibida, Anderchel le transmitió la idea de casarse a su amante Hakan Sabank porque no quería dejar de actuar en ese momento en el que se encontraba en la cima de su carrera. Después de este discurso, la madre de Hakan Sabank apoyó a Hakan Sabank y le dio un consejo diciendo, la carrera de Anderchel está en su apogeo en este momento, y ella debería hacer tal sacrificio por su propia voluntad, no por usted. El deseo de Anderchel de centrarse en su carrera, y el consuelo de la madre de Hakan Sabank sobre este tema parecen haber comenzado a dar forma al equilibrio en su relación. Si bien el mundo de las revistas mantuvo a esta pareja constantemente en la agenda con sus sorpresas románticas y movimientos profesionales, la suspensión de sus planes de boda dejó a sus fanáticos y seguidores de la revista con una profunda curiosidad. Parece que estos nuevos acontecimientos sobre el futuro de la relación entre Anderchel y Hakan Sabank seguirán dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Anderchel y Hakan Sabank, la pareja notable del mundo de las revistas, obtuvieron una nueva perspectiva sobre su relación con los acontecimientos recientes. La noticia de que dejaron de lado por un tiempo la idea de casarse, y decidieron dejar su relación para el tiempo parece haber fortalecido el equilibrio entre la pareja. El mayor apoyo en este proceso provino de la madre de Hakan Sabank, Arsusa Bank. La declaración de Arsusa Bank, no todas las tormentas vienen a perturbar tu vida, algunos vienen a allanar tu camino, enfatiza su apoyo a la decisión tomada por la pareja. Este apoyo parece haber ayudado a Anderchel y Hakan Sabank a continuar su relación sobre una base más sólida. La decisión del dúo de darse tiempo el uno al otro refleja el deseo de la pareja de centrarse en sus objetivos profesionales. La decisión de Anderchel de seguir actuando, así como el deseo de Hakan Sabank de centrarse en sus proyectos en el mundo empresarial, se ven como un esfuerzo por establecer un sano equilibrio en la relación de pareja. Esta decisión de Anderchel y Hakan Sabank provocó una amplia repercusión en el mundo de las revistas y entre sus fans. Los espectadores y seguidores esperan ansiosos cómo evolucionará la relación de pareja con el tiempo y qué sucederá en este proceso. La cita compartida por Arsusa Bank indica que las dificultades que vive la pareja también pueden traer muchas oportunidades. Parece que la dirección que Anderchel y Hakan Sabank dirigirán su relación en este nuevo periodo quedará clara con los acontecimientos que surgirán en el futuro. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.